Dos temas se destacaron en la cobertura sobre la reina Leticia esta semana, su inspiración en Sara Carbonero, esposa de Iker Casillas, y un archivo que salió a la luz y habla de un hijo perdido de la consorte. Es en este delicado contexto que la reina Leticia no querría ver nada relacionado con el tema y mucho menos y, justamente, Sara Carbonero está involucrada. Por primera vez en mucho tiempo, Sara desplaza a la reina Leticia de las portadas españolas a raíz de un documental donde muestra la ecografía de sus pequeños hijos con Iker Casillas. Sara acompaña todo el documental que también retrata el momento más difícil que vivió junto a Iker, cuando el arquero más importante de la historia de España sufrió un infarto. Colgar la sala se llama el documental y Sara aparece todo el tiempo con sus hijos, los pequeños aparecen jugando a fútbol con su padre, vemos incluso las ecografías de los embarazos. Se trata sin lugar a dudas de un tema sensible especialmente para la reina Leticia, quien ha visto los documentos que han salido a la luz con motivo de la catarata de material de archivo hecho o libro sobre la casa real. Leticia, de la A a la Z, es la obra póstuma de Carlos García Calvo y donde la reina Leticia es literalmente analizada de pies a cabezas. La publicación de un nuevo libro sobre la reina Leticia ha recordado lo revelado por su primo David Rocasolano y por el periodista Leonardo Fatio, el embarazo perdido de la consorte, uno de los temas de los que no habla en zarzuela, pero sí en la familia Casillas Carbonero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!